El sábado 25 de mayo se celebra en el pabellón de Bahía Sur, en San Fernando, la decimoprimera edición del torneo de gimnasia rítmica Isla de León. Más de 160 gimnastas, de entre 6 y 21 años, participarán en esta competición en sesiones de mañana y tarde. Queremos estar apoyando al deporte en nuestra provincia, a veces o bien a través de la programación propia del servicio de deportes, fomentando el deporte, como en este caso, que podemos ver por las edades, pues es un fomento del deporte base, o también colaborando con los distintos clubes de nuestra provincia, y en este caso con el club de gimnasia rítmica. El torneo está organizado por el Club Gimnasia Rítmica de San Fernando, una de las entidades que propician que la provincia de Cádiz destaque en esta disciplina deportiva. Pero de todas formas en esta provincia es que todos los clubes que nos hemos encontrado en Cádiz hay un gran nivel en la gimnasia rítmica, no sé si es que en Cádiz la gimnasia rítmica gusta más o es que tenemos unas niñas especialmente preparadas para la gimnasia rítmica, porque casi siempre Cádiz está en los podios, siempre. Más de 20 equipos de Cádiz, Andalucía y España participarán en este campeonato plenamente consolidado en el calendario de la gimnasia rítmica. ¡Gracias! ¡Gracias!